Buenos días, mi gente bella. Buenos días, buenos días a todos, ahorita ya dije me voy a limpiar mi cara con la gente bella, tuve que borrar el video mi gente bella, el que le subí compartiendo los productos que había agarrado, bueno no, bueno pues si es producto verdad. La limpieza para, pues cada vez que te vas a, obviamente te despiertas, antes de irte a dormir, verdad, es importante. O incluso cuando te estás bañando, este puedes este, meter ese producto a tu bañera, verdad. Y ahí este, te das tu masaje en tu rostro. Yo incluso eso lo hago y también meto las toallitas en la bañera, verdad. Y si no, digamos en las mañanitas, si yo me bañé un día antes, pues ya, este, voy a tratar de hablar fuerte porque por eso eliminé el otro video. Porque estaba, este escuchaba muy despacito, muy despacito, si, pues les voy a repetir rapidito, es este, es la marca Olay, Olay, no sé, perfeccionando los poros, mi gente bella, y vitamina C. Y es fruta de dragón, así dice, así dice, sirve para, como que tu rostro respire, para una limpieza, mejor, a un exfoliante, y remove todo el exceso de grasa y refrescante para tu rostro, ok. Son, no creo que me escuchen por la llave. Bueno, mi gente bella, no me seque muy bien el rostro, porque voy a usar este. 5 en 1, para, ¿se acuerdan? Ah, no, pues no, no se acuerdan. Pero después les voy a enseñar la otra cajita. Quizás algunos ya la miraron, alcanzaron a mirar el video, muchos no. Ah, pero al igual este es para limpieza, para remover también cuando, si es, ah, tu maquillaje, vuelvo a repetir, para la sensibilidad de tu, de tu, de tu piel. Si no estás acostumbrada o te hace mal el aroma o loción en tu rostro, pues este no tiene aroma, ok. So, ya les había dicho para que sirve, ¿verdad? Sí, 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 yo sé que sí les dije. Yo sí, yo sé que sí. Yo siento que para mí en lo personal es mejor. Es mejor, este, limpiarme mi cara con el otro que es específicamente, ¿verdad? Pues dice que para los poros, tiene vitamina C. Y este que tiene, la toallita, pues no tiene, dice, no tiene agregado como que diga, tiene vitamina C, ¿verdad? Y este sí especifica que es para los poros, para profesionales, los poros. Yo tengo muchos poros aquí. So, vamos a ver, ¿no? Cómo funciona. Así que... Hoy no traje mi cepillito. Voy a gritar porque el otro sí de planamente no se oía nada. Nada, yo me desesperaba. Yo dije, guau, cómo la gente bella puede escuchar el video. ¿Verdad? Bueno, mi gente bella, pues hoy es viernes. Mi mamita no se encuentra por aquí. So, estoy aquí guillita con mis nenes. El Toñito. Ya conocen el Toñito muchos, ¿no? Mi padrastro, ¿verdad? Se le aprecia mucho al Toñito porque él de verdad nos ha respetado mucho. Ahorita ya se le olvidan muchas cosas. Pues ya, ¿verdad? La edad también y todo. Entonces uno que estar al pendiente de él al 100. Ok, mi gente bella. Ya voy a lavar mi rostro. Me voy a hacer mi cafecito. Les voy a enseñar la técnica que hice ahora de mi... Mi cafecito. Bueno, mi gente bella, ya terminé. Ahora me voy a poner la crema para hidratar mi piel. Solamente así. Ya les enseñé. Es esta. Incluso mi hermana me dijo que a ella le estaba ayudando por su resequedad que tenía en su rostro. Ay, huele rico. Ay, de verdad que no les miento. Huele como si fuera el perfume ese de... Dulce Gavara. Dulce Gavara. Sí, ¿no? Dulce Gavara. Creo que se llama así. Bueno, mi gente, ahorita les voy a enseñar cómo voy a hacer mi cafecito. Que sabe idéntico. Ah. Bueno, mi gente bella, ya me... Ya me hidraté mi piel. Ya ni me dio chance porque ya me estaban tocando la puerta del baño, mi gente bella. Porque cada vez que yo entro al baño, mis hijos tienen que tocarme. De verdad. No tengo privacidad ni en el baño. No hay respeto en el baño. De verdad, mi gente bella. So, mejor dije, ya me voy a poner yo la crema. Ya no les voy a enseñar nada, mi gente bella. So, ¿what te voy a hacerles? Voy a hacerles. Sí. Para que lo hagan en su casita. ¿Ok? So, acompáñenme para hacer el café que a mí me encanta de Starbucks de caramelo. El problema es que no tengo el aderezo. ¿Se puede decir? Sí. El aderezo del caramelo. So, me voy a quedar sin el aderezo, la pastita. So, pero lo demás, sí. So, deli, deli. Acompáñenme, mi gente bella. Ok, mi gente bella. Pues, bueno. Ahora voy a usar este café. Ayer usé otro diferente. Este es Verandat Blend. Verdad, dije, voy a probar este. Ayer, no puedo pronunciar muy bien este. Pero, ayer puse este. Pero, también me suponó muy delicioso. No tengo el que le dije el aderezo. Pero voy a usar este de... La lechera dulce de leche. Ok. Ese le puse yo ayer. Y voy a usar este, esta leche como con crema. Verdad, que es Half and Half. Y este es el toque de tu café de Starbucks de caramelo. Lo puedes hacer extra caramelo si tú quieres. Comprar el aderezo. Eh, el que es adecuado, el caramelo. Yo tengo el... ¿Cómo se llama? La espumita también que puedo ponerla arriba. Aquí ya tengo mi hielo. Y, pues, obviamente, guardé mi vasito. Porque dije, no. Pues, tengo que sentirme que estoy tomando ahí un cafecito de Starbucks. Ok. So, yo lo hice así ayer. Porque dije, no le voy a poner mes café. Porque no vas a ver realmente como un café de Starbucks. So, usé este. So, lo vamos a agregar por aquí. Y vamos a agregarle agüita. Déjenme quitar esto. Ok. Entonces, voy a ponerle agüita. Nada más le voy a poner, creo, hasta el... Ay, ando tirándolo. Hasta el 10. Ay. Porque como no voy a tomar una taza regular. Ay, esa taza me encanta. No me acuerdo si me la regalaron, la compré yo. No me acuerdo. Pero me la tí de Tania. Yay. Ok. Tapamos. Ponemos la medida. Yo la quiero en 10. Y ponemos cup. Porque no es de grano. So, esta agüita me la voy a tomar yo. Ok. Mi gente, vea que ya se está saliendo el cafecito. Lo que está el cafecito. Vamos a ponerle este. El Torani. Se llama la marca Torani. Classic Caramelo. Ok. Aquí ya le estaba yo echando. Pero creo que le voy a agregar otro poquito más. A ver. Solo si se mueve la cámara. Ok. Y yo creo que hasta ahí. Creo que hasta le eché un poco mucho. Pero bueno. Hasta ahí. Porque de todas maneras. Hoy no le voy a echar leche de la. Que le echa hiela regular. Porque ya tengo algo poquita. Y mis niños me van a ver. Que piden que lechita. Que cereal. Y hasta mañana voy a ir a traer más leche. So. Voy a ponerle ahora un poquito más de agua. Y un poquito de este. Ok. So ya que esté. Por lo mientras le voy a echar. La leche esta. No creo que al final. Ay bueno. No se lo voy a poner ahorita. Bueno. Le ponemos la lechita. Esta cremosita. Yo creo que le voy a poner. Hasta ahí. Ya el resto de la mitad. Va a ser el agua. El agua que no me termine. Como esta esta muy extra. Muy 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 cremosita. Entonces no me preocupo. De que. Vas a ver más agua. Que un. Hasta ahí. Yo no me preocupo. De que va a estar como que. Y pues te vas a ver más agüita. Que algo como. Tipo cremosito. Como cuando te lo tomas en Starbucks. ¿Verdad? Bueno. Ya está el cafecito. Me voy a esperar un poquitito. Mi gente bella. Que se enfrío un poquito. Bueno. Ese no es el problema. Porque como le voy a agregar hielos. Entonces. Se lo de menos. So. Mejor ya se lo voy a poner. Para que ustedes vayan viendo. ¿Ok? Pero ustedes lo pueden hacer diferente. Esperar que se. 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 Se ponga frío su cafecito. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay Tania. No estamos viendo nada. Ok. Ahí vamos. Yo creo que. Voy a hacer esto para acá. Porque si no se me va. Siento que se va a escurrir. Ok. Mi gente bella ya. Puse un. Una. Un. Un. Trapo ahí. Porque no se me vaya. A tirar. Si. Ven. Se lo dije. Se lo dije. Se los dije. Ok. No me preocupa que. Se haya tirado. Ahorita lo limpiamos. Ok. Miren. Así va quedando. Ven. Todavía está la lechita así. Hacia. O sea. La capita de lechita aquí. Así. Ok. Ok. Mi gente bella. Bueno. Pues ya le vacía el cafecito. Ya. Obviamente. Miren. Se me tiró. Ok. Le vacío el café. Ahí está. Como que se ve todavía la capita de. De leche. ¿Verdad? El caramelo está. Hasta mero abajo. No se va a mirar. Pero así va. Así va quedando. Yo voy a ver si ya le puedo agregar la lechera. Ay. Ojalá. Esa ya. Le eché agua caliente. Para ver si se me. Ay. Sí. Miren. Ay. Pero eso voy a tener que estar batallando. No. No a mí. Mi gente bella. Tienen que comprar. Yo. No tenga. No tiene. Ya no tiene. Pasó. Ahorita lo voy a tener que sacar con una cucharita. Voy a tener que hacerle con una. Con una cucharita como ayer. Porque esto va a salir cuando quiera. Y aquí no voy a estar esperando. Toda. Toda la mañana. Hombre. Bueno. Bueno mi gente bella. Ahí ustedes compran su aderecito para esto. Pero no les miento. Es una delicia. Te lo voy a probar. No les miento mi gente bella. No les miento. Pero de verdad. Sabe igual. 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 Bueno. Yo. Cuando yo he comprado el café de Starbucks de caramelo. Me quiero. Vale. Mamá. ¿Has visto un libro de Cents? Todos están tus libros acomodados donde los dejé. Como les decía. De verdad. Así como cuando yo lo he comprado. Me sabe. Igual. No Tania. ¿Cómo crees? No. Sí. No les miento. De verdad que sabe. Igual. 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 Miren. Igualito. Obviamente que. Ya les dije. Que tengo que comprar la de esos de caramelo. Pero no tengo. ¿Qué mi gente bella? Pues ya aquí. Me van a acompañar a lavar los poquitos trastos. Porque ayer ya había lavado todos los trastos en la noche. Mi gente bella. La verdad. Soy de esos que a mí me gusta. Un día antes ya. Tener todo limpio. O a solo que de planamente. Eh. Hayas hecho otras cosas. O la verdad. Y me dio un poquito de. Vamos a decirlo de aquí como. De otra forma. De cansancio. O poli. Que. Pues no los haya lavado. ¿Verdad? Pero. En este caso. Sí. Este. Un día antes me puse a lavarlos. Este. A limpiar la estufa. Ya para que ahorita en la mañana. Pues ya este. Los niños ya nada más se les diera este. Desayunar. Antes de su clase. Hoy voy a hacer de comer camarones. Camarones. Agua chile. Pero no. Creo que los voy a hacer diferente. Algo así. Pero. También para que los niños lo puedan comer. Traje dos bolsitas. Miren. O sea. Quiere el congelador. A mí me gusta mucho. Este. Aquí yo gastando el agua. Este. Comprar eso siempre en la Walmart. Ya no voy así como a las tiendas. Como al supermercado. De. You know. Pues. Cuando acostumbras que pides. De. A ver. Joven. Deme uno o dos libras. No. Mejor lo compro. Este es largo. Dice. Large. Y. Esta vez cada bolsita costa. Costó cinco. Como seis dólares. Así que. Compré dos. Miren. Y les voy a hacer este. En la guachile. No. Ya les dije que no. En la guachile no. Este. De una forma pues. Que a mí me gusta. Ya sé una bolsita para mí. Una bolsita para ellos. Y apartarle. Obviamente que cuando le haga a los niños. Pues ahí va a comer mi padrazo. Y el que no come picante. Pues ya es para los tres una bolsita. Y pues a mí la mitad de la otra. Que yo voy a agarrar. Porque no. No me voy a comer yo todo. Voy a hacer que aparte. Para hacerles una pasta. Con eso. Pero yo sé que a mis hijos les encanta la guachile. A ver. Lo he hecho picocito. Y mi niña hasta se lo come. Porque como tiene mucho limón. No sabe bastante. No sé si me alcanzan a oír bien. Porque cada vez que uso. Abro la llave. Se escucha menos. O voy a gritar. Voy a gritar. Bueno. Ya cabe aquí. Mi gente bella. Mi gente bella. Mi gente bella. Qué rápida soy. Verdad. Es que les dije. Les dije. No tengo muchos trastes. Nada más. Era lo de que. Lo que ahorita desayunaron. Este. Mis niños y mi padracho. Yo no he desayunado. Yo nada más me hice mi cafecito de. De Starbucks. Nada más porque. Mira. Les voy a enseñar. Ok. Mi gente bella. Ay. Aquí los dejo. Aquí los voy a dejar. Aquí los voy a dejar. Ahora no traje mi. De este para grabar. Mi gente bella. Ya no pude. Enseñarles los de mi cafe. Porque. Este. Me mandó un mensaje. La maestra de mi hija. Por cierto. Me volvió a mandar otro mensaje. Ahorita. Este. Me mandó que. Es que quería estar segura. Si. Si de verdad había terminado su clase. O ella cerró la computadora. A los dos. Así me los traigo. Les digo. O ya terminaste. O qué. Porque oigan. Pues no. Eso de que. Es que ya se fue la internet. Es que eso no es cierto. Y dije. Me voy a asegurar. Enseñarles la maestra. Que sí. Sí. Dices. Que se les. Tenían un proyecto. Perdón. Me trabé. Tenían un proyecto de. De animalitos. Y ella tiene un conejito. La maestra. Entonces. Se los iba a enseñar. Pero cuando ella iba a enseñárselos. Se dio cuenta. Que el conejito. Se había escapado. Entonces. Este. Se preocupó. Y. Incluso. La clase de mi hija. Como es de primer grado. Siempre termina. Como entre once. Cincuenta y tantos. Máximo. Cuando tienen un. Un trabajo. Que. Lo alargó. Entonces. Lo termina. A las doce. Pero siempre. Regularmente. Termina entre. Once. Cincuenta. A once. O once. Cuarenta y cinco. Pero bueno. Mi gente. Por eso. No les pude enseñar. Lo de mi café. Lo que tenía abajo. Del caramelito. De. Del poquito. No era mi caramelo. Era de cajeta. Y. Pues estaba hasta mero abajo. Pero bueno. Me lo sigo tomando. Pero dije. Que me acompañen. Mi gente. Vaya. Lo que voy a desayunar. Son. Me van a acompañar. Ok. Ay mi gente. Ya los iba a poner en el. En el. Donde los coloco. Para no estar moviendo la cámara. Pero los puse ahí. Porque hay como una bardita. Y no sé. No sé qué hay el celular. Pero bueno. Nada más les voy a enseñar. No. Como lo voy a cocinar. Porque pues no. No quiero alargar mucho el video. Pero no son inventos. La verdad se me antojó desde no sé cuándo. Que por eso tengo aquí los ingredientes. Bueno. Primero. Se me antojó. Este aguacatito. Y este pan. Que ya saben. Se lo recomiendo. Tiene muchas semillas. Semillas. Granos. Ok. Es este. Vayan a la Walmart. Y compren este pan. También les recomiendo. El. Es de esa misma. De este mismo. Fuertación. Ahí. Es de esa misma marca. De la bolsita. Que tiene como. El color. Como este. Como coral. No sé qué. Es como un azulito coral. Algo así. Verde no es. Como un. Así ya les dije. Coral. Este es un azul. Azul bajito. Pero otro es como coral. Y este solamente tiene granos de avena. Sí. Creo que sí. De avena. So. Pero bueno. Si. Mi pan. Siempre lo meto al refrigerado. Porque me dura más y más con este calor. Siento que me. Me rinde más el pan. O sea. No sé a ustedes. Si lo hacen o no lo hacen. Y no sé qué hijo. Le desecho a perder el pan. Y no. Ya mejor lo metes al horno. O si lo vas a calentar con. Aquí. Entonces. Y pues le voy a agregar champiñones a mi panecito. Este va a ser como mi tipo mostaza, mayonesa, crema. ¿Verdad? Con aguacatito. Y voy a hacerme. Este. Este huevo siempre me como. No sé por qué a mí me gusta. No sé. Así. Ay Tania. No sé. No sé por qué me gustan. Como que siento que sabe como que más a huevo. Rico. Que te vas a comer unos ricos. Este. Huevos ahí. Este. Los amargos. Los cafecitos. Ay. Que suena delicia. Yo no sé. Si soy la única. Yo no sé. Pero. Yo siento el sabor diferente del huevo blanco al huevo café. De huevo. Pruébenlo. Compárenlo. Y ustedes ahí me dicen. Ok. Y la mantequilla. Pues ya ni se digan. Este. Voy a poner de esta. ¿Verdad? Esta tiene almendra. Y. So. Bajas calorías. Ok. Dijente. Bueno. Ahorita los veo. Que no es porque. Ay. La Tania está presumiendo. No. Miren. Ni siquiera. Es como. Así. Así como lo. Lo abrí. Así está. Eh. Ay. Hasta ahí nada más aventé el pan. Este plan. Este plan. Este pan lo compré en la Narinai. Y. Es como los. Los muffins. Y a mis hijos. Les hago una mañana. Con jamoncito de este. Miren. El. Volo. ¿Volo. ¿Volo? Bueno. Ahí lo vieron. Ya. Miren. Mi gente. Oscar Mayer. Y. Con huevito. Así que. Mi gente. Vea. Ahí está mi refrigerador. No juzguen. Ya. Mira. Ya se está poniendo. Ya con lo mismo. De la. La mantequillita. Que hice. Mi. 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 Miren. No me gusta. Tronar las yemas. Ay. Pues. Como se dan cuenta. Como verán. A mí me gustan. Mucho los champiñones. Uy. A mí cuando. Uy. No. Esta a mí me encanta. Hasta la crema de champiñón. Me gusta mucho. Mi gente. Vea. Este pañalito. Ya va a estar. Para poner el otro. Y hacer. Mi. Sanguichito. Ay. Por alguien. No sé. Si mi prima. Me está viendo. No sé. Si mi prima. Me está viendo. Pero. Mi prima. Me dijo. Es la que ya va a estar cuidando. Mi. Mi. Mi dieta. Porque no es dieta. Ya. Ella. Incluso. Hasta ella lo ha dicho. Es un cambio de estilo. De vida. No es que tengas que hacer dieta. Porque eso para mí. Miren. Mi gente. Yo creo que muchos se dieron cuenta. Que de repente. Subí. ¿Cómo se? Subí realmente. De. 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 De peso. Mi gente bella. Pero miren. Para que no. No me da vergüenza. Yo para que vean. Y si dije. Me tengo que esforzar. Me tengo que poner al corriente. Con mi gente bella. De que si se puede. Miren. Esta es mi pancita. Pancita. Lo siento. Mi gente bella. Se lo tenía que enseñar. Pero yo sé. Mi gente bella. Es que. Ay. Dios mío. Yo no sé. Por qué ponen tanta comida. Enfrente de mí. No. Más bien. Yo me tengo que amarrar aquí. Y comer más sano. Pero bueno. Es que este pan. Pues. Incluso mi prima me dijo. No debes de comer nada. De pan. Tania. Nada. De harina. Nada de eso. Y digo. Ok prima. Yo me voy a esforzar. Es más. Le dije. Creen en mí. Que voy a cumplirlo. Y miren. Hasta el día de hoy. No lo he cumplido. Pero saben qué. Uno haga que tener palabra. Ya estoy. Ay. Estoy haciendo mucho calor. Mi gente bella. Uno que tiene. Uno tiene que tener palabra. Así que. Le di mi palabra. Que me iba a esforzar. Y lo voy a hacer. Si es que ya me está viendo. Prima. 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 Me voy a esforzar. Van a ver un día. Los voy a sorprender a todos ustedes. Que me están viendo. Saben qué. Ya empecé con el ejercicio. Y ustedes me van a seguir ahí. Ok. Pero por lo tanto. Me voy a comer mis panecitos. Bueno mi gente bella. Aquí está mi sandwichito. Con aguacatito. Con un sapi. Ay. Hasta la sal. Hasta la sal. Se me hizo agua. Si se dice así. Agua en la boca. Champiñoncitos. Con su huevo. Con su huevo. Iba a decir huevito. No me gusta que se me. Se me cosa la yema. No me gusta la yema. Mi gente bella. Bueno mi gente. Provechito. Para los que van a comer ahorita. Llame. 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 Y para los que no. Levántense. Hace un sandwich ahorita. Bye. Ya estoy haciendo de comer. Un arrozito. Porque Ashley y Toñito. Nos va a hacer un arroz. Arroz blanco. Puse una mantequilla. Que es extra. Extra cremosita. Y es la verdad. Está bueno. Mira. Y me encanta más. Es que está bueno. Y me encanta más. Yo nada más lo voy a dejar. Que es un poquitito aquí. En la mantequilla. Y luego le voy a agregar agua. Y un poquitito de sal. Y ya. Un poquitito porque no lo voy a hacer sazonado. Porque a ellos así les gusta. Esta mantequilla la compró mi mamá. Y le voy a preguntar en dónde. Creo que vamos a amar más seguro. Pero de verdad. Eso se los recomiendo muchísimo. En serio. El arroz le da un toque diferente. Como no tienen idea. Y a mí me encanta cómo queda el arroz. Ay Tania. Pero es que eso es mucha. No pero es que. Ahorita le voy a agregar. Le voy a agregar su agüita. Su agüita. Su agua. Una pizquita nada más de sal. Porque a ellos les gusta incluso ponerle. Este. Soya. ¿Cómo se llama? Ay. Sí ¿no? Soya. Esa cosita café. Porque como no. No le voy a poner ningún otro sazonador ni nada. Ya nada más se va a cocinar. Pues el sabor va a ser la mantequilla. La mantequilla. La mantequilla. Y la pizquita de sal. Ahorita ya le voy a agregar el agua. No lo quiero dejar. Lo voy a bajar un poquito. Porque está bien alto. So. Le recomiendo esa mantequilla. De verdad. Pruébenla. Ya la pueden usar en lo que ustedes quieran. Bueno. Yo aquí ya parté mis camaroncitos con Roger. Porque Roger quiere también. Así como un tipo guachile. Y a Toño. Y a mi niña. Ya le aparté los metí al refrigerador. Ay miren. Ya se me está quemando aquí. No lo quiero cafecito. Permítame. Les decía. Ya acá. Los de Toñito. Ahí están miren. Ay 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 ay. Ya se los guardé ahí. Ahorita ya que esté el arroz. Ya se los voy a hacer así. Con poquitita mantequilla y pimienta. Y. Esta poquita mantequilla voy a usar para ellos. El arroz siempre a mí me ha gustado. Así. No sé por qué. No es por nada. Pero la verdad siempre le llamo. Ay mami. A lo mejor a ella no le gusta. Bueno aquí ya tengo mis limoncitos. Ok. Para no alargar el video mi gente bella. Y estar abre y abre y abre. Cuando termine de hacer el aguachile. Que no va a ser diferente. No va a ser verde. Porque ni siquiera tomates tengo. Ay mi gente bella. Ni tomates tengo como les digo son. Voy a hacerlo a ver cómo lo hago. Ok. A ver cómo lo hago. Este. Pero que quede rico. Verdad. Que quede rico. Que lo más importante. Y el sazonador. El sazon rico. Así que bueno. Voy. Hacer lo que sigue. Bye. También les iba a decir mi gente bella. Que ahorita porque no tengo cebollita cambray. Si se dice así. Cebollita cambray. Entonces. No le puse el día de hoy. Pero si ustedes lo hacen. Con una pura colita de la cebolla cambray. La pican así. Este. Media finita. O a su gusto de ustedes. Y se lo agregan. Yo. Siempre cuando lo hago así. Pongo la mantequilla. Y pongo la hojita de la. Lo que es la colita de la cebollita cambray. Lo dejo que como que medio. No se fría. Sino que. Empiece como que. A llenarse todo de mantequilla. Y luego le agrego el arroz. Y empiezo a menearlo. Ya las tres cosas juntas. Mantequilla. Con la cebollita cambray. La colita. Y su arrocito. Y luego le agrego el agua. Y una pizquita de sal. Y uuuh. Híjole. Ese da un sabor. Mi gente bella. Hágalo en sus casas. Y ahí me avisan después. Eh. Ahorita ya estoy picando aquí mi limoncito. No tengo mucho limón. Mi gente bella. Pues nada más como para mí. Para mi rollín. Ahorita lo voy a limpiar. Le voy a quitar esto de aquí. ¿Verdad? Lo. La y la. Lo negro que tiene ahí. Pues. ¿Verdad? Y ya. Después sigo con el siguiente paso. Bueno mi gente bella. Voy por los botes. Pero. Por lo que veo. O el del otro lado. Y aquí este Toñito que me pidió café. Pero como todavía es temprano. Míralo. Tomando el. Como no lo dejamos a ver temprano. Por el sol. ¿A quién mira o qué? ¿A quién mira? No lo sé. ¿A quién? ¿A quién? Ay es un mono Toño. Está espantado con un mono. Míralo. ¿Qué quieres ese? Y desde hace rato lo veo que está habiendo pa' allá. Yo creo. Voy por los botes mi gente bella. Ay por fin Tania. Hasta que nos sacas a la calle. Sí mi gente bella. Miren las chacras que traigo. Miren. Mi hermana se ríe. Bueno pues es que nada más voy por los botes. Ay. Está haciendo calor mi gente bella. Mucho calor. El de las nieves. ¿Quién quiere nieve? Bueno aquí ya puse los. Los hayes. Dice los camarones. No. El asito. Con su mantequilla. Este va a ser para otra vez. Digo pato. Y dice para Yayi. Este ajo es el que compra mi mami. Ya picadito. Pero pues también pueden usar el que se desquiera. ¿Verdad? Vamos a echarlo. ¿Cómo están? Estás enojada. Nada más que ya me acordé que no tengo pimienta. Ay mi amor. Siempre me pasa eso. Yo tengo pero mi mamá siempre me lo esconde. Me esconde todos mis aderezos. Todo lo que a veces compro. Digo yo no sepa que. Este le bajo aquí tantito. Ay huele rico. Un sabor bien rico que da. Ay a mi hija le encanta el arroz. Me pide hasta tres veces arroz. Pues ya quedó. Pero con la cebollita cambray. Uh no. Ese es un deleite bien rico. Pero ahora no tuve. Hoy no tuve. No sé cómo no me acordé. Bueno. Aquí ya puse mis camaroncitos. A remojar. Como quien dice. Con puro limoncito. Todavía les falta un buenito. Los voy a tapar con papel aluminio. Los voy a meter al refrigerador un ratito. Y aquí está el platillo de la nena. Ya va a comer. Dice mami. Eso está yummy. Dice ella. Eso. Ya ahorita el pollo no quiere comer. Dice que más al ratito. Eso es mejor al ratito. ¿Verdad? Aquí le eché el dryaki. Que ella le gusta. Le eché poquito. Está bueno. Está bueno dice. Bueno. Bueno mi gente bella. Ya está aquí mi tostadita. ¿A quién se lo antoja? Así quedó. Así quedó. Yummy, yummy, yummy. Pa' tu Tommy, Tommy. Ay. Se cayó. Bueno. Ahorita le vamos a agregar. Una. Pizquitas de. Tapatío. Y así quedó. Aprovechito. Buena mi gente bella. Buena mi gente bella. Hermosa. Preciosa. Para finalizar el video ya. Mi gente bella. Este. Nos vamos a comer una nieve de mi hija y yo. Miren. Está en la. Y quiere de orange. Sí. Ella quiere de orange. Está en la cascarita. No sé. En la cascara. No se come la cascara. De coco. Que no se come la cascara. Dice. So. Vamos a probarlo. Yummy, yummy, yummy. Ya los había probado pero no se los enseñe. Tenían. Ajá. Sí. Tenían milk. Water. Dice. Miren. Este es de coco. Como les digo. Miren. Y este es de naranja. Y vienen en su cascara. No es artificial. Sino es de. Es la cascara de verdad de. De naranja. Y huele rico a naranja. Esta no la he probado. Ya había probado yo. La de coco. Digo. La de naranja. Miren. Vamos a probar. Vamos a probar. Voy a probar la de coco. La de naranja ya la probé. Ahí es que está. Deli, deli, deli. Mira, gente. Deberían ir. Deberían ir a comprar estas objetivamente. Mira. Este toño. Este toño. Este toñito. Ok. Y esta es la que mi hija agarró. Este ya la he probado yo. Este es de. Naranja. Naranja. Más en toalla. Mmm. Ella lo quiero probar porque no lo ha probado. Háganla cuchara. I'm afraid. Si es algo bueno, le voy a dar un honger. Oh my God. Pero esta de coco, mi gente. Voy a verla. Voy a probarla. Es una delicia. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Todo seguro. Muy seguro. Mmm. Está bueno. ¿Está bien? ¿Está bien en sus? Las abuelo que no. En sus cascarones. Mmm. Se lo recomiendo a mi gente mía. De verdad, de verdad, de verdad. Es una delicia. Vayan a Costco o vayan a. A The Smile and Fire. Y también en la shop. Dicimos. Ahí las van a encontrar. En otra tienda, yo que sepa, no. Pero ahí, donde nos estoy diciendo en Costco o en el Smart and Fire, ahí sí lo van a encontrar. Por seguro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Delicioso, mi gente mía. Muy. La de naranja y la de limón. Viene de limón, de naranja, de piña. Mmm. Piña. ¿Mais a cola? Sí dije. Naranja, piña, limón y coco. Pero maíz a cola. La mamá. Pero son de agua. Las otras son de agua. Pero ¿cómo les puedo explicar su cremosidad? Este de coco sí, obviamente es como que, sí, bien hechita. Pero las únicas que nosotras que les mencioné, no. Son de agua. Pero tienen algo, algo que las hace cremoso. Tiene leche también, no. No tiene leche. Bueno, mi gente, vea. Oye, pero ¿ya se acabó la mango? No hay de mango, mami. No hay de mango. Bueno, mi gente, vea. De aquí no me despido, sino hasta un alegó. Hasta luego. Dios me los siga bendiciendo grandemente. Y yo nos los abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Y Dios los bendiga triplemente. En sus vidas, mi gente, vea. Y a toda su familia. Acuérdense que sin Dios no somos nada. Así que, bendiciones. Gracias. No se olviden darle like. No se olviden compartir. Si gustan comentar, son libres de comentar. Adelante. Yo, la verdad, recibo sus palabras con todo mi corazón. Y si son para corregirme en algo, yo lo recibo. Y, pues, eso me va a ayudar mucho a mejorar. Dios me los bendiga. Bye, mi gente. Bye. Bye.